Me peso de reta Ahorita había entrado el chido de gente, güey Ya lo banearon ¿Ya lo banearon? Pero no me ha sacado, no me ha sacado, dirá A mí ya me trabo a todo, güey ¡Ya se me desconectó, perro! ¡Ya se me desconectó! ¡Hey! ¿Qué pasa gente de YouTube? ¿Qué rollo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Pues para decirles, platicarles Que recién he entrado a... Bueno, he entrado a Juegos Kondo De Roblox y todo eso, pues ya saben De dónde saco las views de todos los videos No sé si me hayan visto, pero en fin Ahorita estamos en Brookhaven No sé qué vamos a hacer Pero tengo que platicarles y decirles Que los Juegos Roblox de Kondo Ya no he encontrado nada, ni siquiera Los mejores servidores de Roblox, o sea Básicamente ya están nulos, pero según yo Estaba platicando con mi hermano Que él es el que programa el Roblox y esa madre Bueno, en fin El vato escribió un juego de Roblox Kondo Y lo publicó y 30 segundos deudor a esa madre Y me imagino que los que creaban los Juegos Kondo Pues les duraba más o menos una media hora Una hora, dos horas ahí el juego Y luego ya se los eliminan Pero tenían chance de poder generar Robux Con esos juegos Kondo Entonces, ¿qué pasa? Que ya te cierran en 30 segundos Y pues como que ya no te da A ver, que también va la haciendo aquí ¿Qué rollo, pa? Nos vamos Dale, dale Pélate, pélate Bueno, entonces como te cierran los juegos en 30 segundos Pues como que ya no conviene, ¿no? Ya no conviene estar eso De invertirle el tiempo a las script Yo sé que pues como quieras algo malo Pero hay gente que sí Sacaba Robux de eso Entonces pues como que XD De hecho ahorita vamos a intentar hacer uno Vamos a intentar hacer otro Con mi hermano para mostrarles más o menos Cómo se pone el pedo Lo hacemos con mi compa Te amo Ah, me censura Pinche hot ¿Qué rollo, banda? Aquí estamos de nuevo Aquí vamos a crear una cuenta nueva Porque ni de coña Puedo usar la cuenta esa del BenQ Y no vamos a hacer la otra cuenta que tenía Que me prestaban Que tenía más seguida los no manches La vamos a matar Vamos a ponerle que soy vieja Y aquí todo Nombre Ulises Nacimos en el 2000 Contraseña el papá Naco ¿Qué onda, pa? Que entren a la cuenta, pa? Me registro Y ahí está Ahí estamos Ahí estamos Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a abrir el Roblox Studio Bueno, banda Aquí estamos Ya Y luego vamos a iniciar sesión A través del navegador Compa, me cayó Un ángel del cielo Continuar Y luego ya abrimos el Roblox Studio Pinche página bien Cagadota Ah, ya lo abrí Y aquí está Aquí Primero descargué un script Que es de Nightclub Que pues ya saben Pa Y pues aquí Aquí el script Es el que lo va a publicar Porque yo no le sé a esta madre Bueno, ahí acabamos de publicar el juego Le pedimos el perfil Nuestro perfil Y ahí tal El juegazo, pa Y obviamente no lo banean Bueno, porque nada más somos nosotros Pero a ver Los abre Roblox Ok Ok Creo que ya nos banearon ¡Hala! No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, es que te lo banean Re contra rápido Sí, también el Roblox Studio Ya me banearon Ultra rápido Te banean, bro Sí, ya nos acaban De banear el juego, banda O sea, ya no sirve De nada hacer eso Hacer todo eso Todas esas maniobras De pegar las grepias No sirve de nada Porque no te dura ya nada 30 segundos, apa Y por ese motivo Ya no va a haber juegos Juegos condo A menos que venga un wey Bien chingón Y haga una script acá Bien chida y ya Ya, pues se la pelen todos Pero por el momento Ya no va a haber Bueno, banda Por último Vamos a ir aquí A... Bueno, para que me agreben En Roblox Porque acabo de recién Crear la cuenta Esta sí es ya Mi cuenta oficial El Bingy Ugoos Y pues nada, eh Hasta aquí voy a dejar el video Y pues nos vemos En el siguiente video Adiós Chau! 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 ¡Suscríbete!